Mantener la calma en la compra de combustible. Les pedimos a la población y les agradecemos mucho su paciencia en las filas que están haciendo para poder abastecerse de combustible en las estaciones de servicio. Les pedimos que continuemos con ese orden, con esa participación, para que podamos pasar esta contingencia lo mejor posible. En el punto número dos, no realizar compras de pánico. Aquí es muy importante que la población utilice el vehículo únicamente en lo necesario para su transporte de trabajo, de escuelas. No realizar ahorita otros movimientos en el vehículo para que el combustible nos pueda rendir en las unidades. No comprar más de lo que se necesita. No estarnos formando dos o tres veces en las estaciones de servicio para tratar de rellenar nuestro vehículo porque estamos ocupando el lugar de personas que realmente lo necesitan. Cada estación de servicio tiene una forma y tiene una entrada y salida que les pedimos sea respetada y eso lo va a establecer el propio personal de las estaciones de servicio junto con las autoridades. Número cuatro, acatar las instrucciones de la autoridad. A las estaciones de servicio están llegando gentes de protección civil, están llegando autoridades de presidencia municipal, gentes que están ayudándonos ahí para que se cumpla el orden en las estaciones de servicio. También les pedimos que por favor en la fila no entorpezcamos el flujo de vehículos en avenidas principales y sobre todo también respetar el paso de los coches que entran a sus escasas en las cocheras. En el punto número cinco, la venta máxima en gasolina por vehículo será de 500 pesos. Esto dependerá de la existencia del combustible que tenga la estación de servicio y cada estación de servicio determinará si hace la venta de 500 pesos o menos, dependiendo de la existencia que tenga en su estación de servicio. ¿Por qué reducimos esta cantidad de pesos a la compra? Pues evidentemente para que todos tengamos la posibilidad de tener combustible en nuestros vehículos y podamos tener desplazamiento dentro de la ciudad. El punto número seis, la venta en bidón está limitada a 100 pesos por persona. ¿Por qué se limita la venta en garrafones, en bidones? Porque hemos detectado que desgraciadamente la gente compra el combustible y lo vuelve a revender a un precio muchísimo más caro que el que la gasolinería lo tiene. Y creemos que esto no es correcto. Entonces, si tenemos una contingencia en el que yo me quedé sin combustible en mi vehículo, pues con 100 pesos va a ser suficiente, 5 litros aproximadamente, que es esta cantidad, para que yo se lo eche a mi tanque y pueda llegar con el vehículo a la estación de servicio. Gracias.